Gracias por seguirnos aquí en su programa Más que Salud. En una edición más tenemos una invitada muy especial, la doctora Marlene Gutiérrez. ¿Cómo está, doctora? Bien, gracias a Dios. Muchas gracias. Bueno, feliz de estar aquí. Para mí es un placer venir a compartir información que ha sido importante, ¿verdad? Tanto su estudio como la investigación y, pues, más aún la práctica en el día a día. Perfecto. Es un tema muy interesante porque uno pensaría que los problemas del hígado, por lo general, son relacionados al alcohol y no necesariamente. Hay otras enfermedades que afectan a este órgano, que cumple una función muy importante en el cuerpo humano, ¿verdad? Y esto es lo que queremos hablarles hoy. Como en todos los programas, doctora, siempre hablamos de la situación actual del área de Salud San Rafael, porque a nivel social es importante que la gente conozca qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Donde consultan. Y es una clínica muy importante para la región Pacífico Central, ya que es aquí donde hay muchas instituciones en las cuales los pacientes vienen a que nosotros les brindemos toda la atención, ¿verdad? Tanto de consulta médica como no médica. Pero, antes de abordar esos dos puntos, sí me interesa, ¿verdad? Que la gente la conozca un poquito a usted. Cuéntenos, ¿dónde vive? ¿Dónde hizo usted la escuela? ¿El colegio? ¿La universidad? ¿Verdad? ¿Por qué ha estudiado nutrición? Bueno, yo soy de Miramar. Tengo ya siete años de trabajar para esta noble y bella institución, ¿verdad? La Caja Costarricense del Seguro Social. La experiencia tanto a nivel de áreas de salud como de hospital. Actualmente, bueno, mi plaza está en áreas de salud, pero también me mantengo a nivel de hospital. Haciendo la consulta externa del Hospital Monseñor Zanabria. Bueno, la escuela Miramar, Colegio Miramar. Creo que, ¿verdad? Desde que ya elegimos carrera, siempre me incliné por alguna carrera de la salud. En su momento estaba entre farmacia, ¿verdad? Nutrición. Y bueno, ganó nutrición. Entonces, pues, no me equivoco, ¿verdad? Con la lección que hice. Creo que soy plena realizando lo que hago día con día. Este... Entonces, del tema que vamos a hablar hoy, de esteatosis hepática, o sea, esteatosis suena como una palabra, como que da miedo, ¿verdad? Pero esto lo que se refiere es a hígado graso. Y esto da muchas manifestaciones a nivel del cuerpo, o sea, que se conocen como estigmas hepáticos, que eso vamos a hablarle más adelante. Sí es importante, porque ya que entramos en la normalidad, ¿verdad? Hoy me llamaba mucho la atención que un paciente, o sea, nosotros... Esto es medicina basada en evidencia, no en la ocurrencia. O sea, hay criterios que hay que respetar, que están los lineamientos, y que lo hace un grupo de personas que han estudiado esto, ¿verdad? Y por eso hacen las normativas. Entonces, lo que te quería decir es que hoy me llamó mucho la atención un paciente que tenía criterios de ser sospechoso, entrando en lo que es la parte de COVID, y no quería que lo vieran en la parte de COVID, porque se iba a enfermar. Pero si andamos en la calle sin mascarilla. Entonces, ¿verdad? Es como contradictorio. Entonces, es un mensaje también para que, si tenemos ciertos signos o síntomas que nos hacen sospechar de que un paciente es sospechoso por COVID, por favor, ¿verdad? No hagamos, tal vez, inconvenientes o problemas, ¿verdad? Si les es derivado a la unidad de atención diferenciada de COVID-19. Ahí a criterio médico se valorará si el paciente amerita la toma de la muestra. Entonces, el flujo de pacientes en la unidad de COVID se mantiene, dependiendo del día, si los casos confirmados han disminuido bastante, gracias a Dios. Y las complicaciones también, o sea, esto quiere decir que las unidades de cuidados intensivos no se saturan debido a lo que es el tema de vacunación, ¿verdad? Estamos en la semana epidemiológica 38. Esto inicia domingo y cierre sábado. Por el tema del hackeo institucional, mucha de la información quedaba registrada en lo que es el expediente digital y de ahí los cursos, de ahí se extraía lo que era la cantidad de pacientes que consultaban por enfermedades respiratorias. De la semana 32 en adelante, lo que se hizo fue hacer todo manual, trabajar todo manual y hacer las boletas de notificación obligatoria de COVID de manera manual para no perder esta información y para hacerles llegar esta información al Ministerio de Salud. Hubo dos semanas ahí donde sí tuvimos bastantes inconvenientes, pero entonces hicimos planes de contingencia para recoger toda esta información. La semana anterior, que era la 37, consultaron, o sea, en toda esa semana hubo 10 casos sospechosos. De esos 10 casos sospechosos, ay, perdón. De esos 10 casos sospechosos, dos casos confirmados. Nada más, la semana 36 sí varió un poco. Hubo 20 casos sospechosos, se diagnosticaron 3 casos por laboratorio y se diagnosticaron 2 casos por nexo epidemiológico porque tenían contacto y les faltaba una vacuna, ¿verdad? No tenían el esquema de vacunación completo. Entonces estos se diagnosticaban por nexo, por haber estado en contacto con un caso confirmado. Entonces un total de 5. Ahora dos, eso depende mucho de la época del año, de las vacaciones, de los eventos, de la, también de la parte, si estamos en invierno o en verano, ¿verdad? Porque eso depende también de los brotes de gripe, de influenza y por eso es que se estaba vacunando contra influenza y la cuarta dosis de COVID. ¿De acuerdo? Entonces esa es la situación con respecto a COVID. Tenemos también un caso de tuberculosis que ya se le dio de alta. Una paciente que en el control de su esputo, ¿verdad? Que es la prueba que se le hace para ver si ya no hay bacterias de micobacterio en tuberculosis. En este último control que se le hizo, una semana antes del sexto mes, porque son 6 meses de tratamiento. Es un esquema bastante pesado, salió negativo. Entonces ya se le dio de alta en el estudio de los contactos, también hubo casos sospechosos de esta paciente. No tenemos casos de malaria. Los casos de dengue, por lo general, se mantienen uno o dos por semana. Importante saber que el Ministerio de Salud nos comunicó que debíamos de realizar virologías. O sea, que son estudios que se mandan al Hospital Monsignor Sanabria, se hace antes del quinto día, ¿verdad? Después del quinto día ya serían serologías. Son exámenes de sangre para ver cuál tipo de dengue es, si es el 1, 2, 3 o 4. Entonces, la noticia fue que se diagnosticó un caso de dengue tipo 4, ¿verdad? Y hace 20 años no se había diagnosticado un caso de esos. Entonces, la invitación del Ministerio de Salud era que nosotros le comunicáramos a los médicos que daban atención en las unidades de COVID, que es ahí donde llegan todos estos pacientes, ¿verdad? Que son pacientes febriles, con dolores articulares, para que hicieran las virologías. Es importante también que los pacientes sepan que cuando vayan a una unidad de atención diferenciada de COVID, ya sea de la región pacífico central, cualquier clínica, no les pueden hablar de dengue si no tienen una prueba de COVID negativa. Porque en el hemograma se comporta, es muy similar, ¿verdad? Baja plaquetas, da fiebre, da dolor de cuerpo. Entonces, no puede un médico hablarle de que van a estudiarlo por dengue si no tiene una prueba de COVID negativa. Entonces, esto es de transmitir a las personas que nos siguen, ¿verdad? Para que estén enteradas de eso. Casos de Zika en embarazadas, no tenemos, gracias a Dios, que fue también un brote que estuvo bastante fuerte, hace unos 5 o 6 años, ¿verdad? Como les comentaba, no hay casos de malaria, también hubo un brote de hepatitis, no tenemos casos de hepatitis. Se han aumentado bastante las enfermedades respiratorias, faringitis, amigdalitis, sinusitis, influenza, rinofaringitis, refriidos comunes, ¿verdad? La famosa gripe, por la época. Entonces, aquí la invitación es continuar con las medidas de higiene, o sea, ya no es de uso obligatorio la mascarilla, pero sí es importante el lavado de manos, la tenida correcta para estornudo, ¿verdad? Para toser, porque esto es lo que previene de las enfermedades respiratorias, que se transmite por medio de gotículas, ¿verdad? Cuando usted estornudo o tose, las gotas van en el aire y le pueden caer hasta 2 metros de distancia, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya hablamos de la situación, ¿verdad?, del área de salud, vamos a entrar en lo que es el tema. Hígado graso. Entonces, ¿qué es el hígado graso? Entonces, yo quisiera, antes de hablar de la enfermedad por hígado graso, que esta se divide en 2, donde yo leí la enfermedad de hígado graso, hígado graso no alcohólico, o sea, ¿verdad?, que el hígado en su órgano es el órgano más grande que está dentro del cuerpo, ¿verdad?, que se puede llenar de grasa y no necesariamente por el consumo de bebidas alcohólicas. Y además tenemos la enfermedad del hígado graso por alcohol, ¿verdad?, a su vez, la enfermedad del hígado graso no alcohólico se divide en hígado graso simple y estetosis hepática no alcohólica, que es el tema en que les vamos a hablar de hoy en lo que es el ciclo de la vida, o sea, desde la parte del soporte nutricional, ¿es así? Sí. ¿Cierto? Entonces, desde la parte del manejo nutricional, ¿cuál es la idea fundamental para darle apoyo a un paciente que se le diagnostica estetosis hepática? ¿Cómo se puede diagnosticar la estetosis hepática? Porque hay diferentes estudios, ¿verdad? O sea, usted puede ver que un paciente tiene estigmas hepáticos, o sea, que usted lo vea hictérico, o sea, que lo vea amarillo, que tenga arañitas vasculares, que se llaman las famosas telangetaxis, las venitas rojas, ajá, que tenga abdomen en batracio, o sea, que tenga un abdomen grandecito, ¿cierto?, como una rana, como un sapito, ajá, que tenga, se le vean las venitas, ¿verdad?, en lo que es el cuerpo, inflamación, atrofia testicular, son muchos de los estigmas hepáticos, ¿verdad?, entonces, esto se puede complementar con estudios, a nivel de sangre, que son las pruebas de función hepática, que aquí tenemos entonces, un examen muy sencillo, ¿verdad?, donde analizamos las transaminazas, a ver si hay inflamación del hígado, ¿verdad?, o también estudios de gabinete, como por ejemplo, un ultrasonido, una tomografía, ¿verdad?, entonces, una vez que tenemos este diagnóstico, porque el nombre nos parece muy raro, igual, de hecho, te voy a contar una historia, estoy hablando mucho, entonces, una paciente llegó muy preocupada a la consulta, porque venía con un ultrasonido, que decía, estetosis hepática, entonces, ella pensó que era cáncer, ¿verdad?, y no, es hígado graso, entonces, ya se historió la paciente, y ya se tomaron las medidas, y se refirió, a los servicios, a la parte de nutrición, entonces, ¿cuál es el manejo que hay que darle a un paciente de esto?, o sea, ¿cuál es la idea primordial? sí, bueno, como les comentaba al inicio, ¿verdad?, que la práctica, la investigación, bueno, la investigación, el estudio, ¿verdad?, muy importante, para compartir la información, pero más aún, la práctica diaria, ¿verdad?, porque el día a día de nosotros, en los servicios de consulta externa, son las enfermedades crónicas no transmisibles, y la enfermedad de hígado graso no alcohólico, entra a ser un verdadero reto, ¿verdad?, para aquel profesional en nutrición, que tiene dentro de su diagnóstico, ¿verdad?, un paciente con esta complicación, el objetivo principal, ¿verdad?, que se busca en esta complicación, es conservar el estado natural, de ese órgano, ¿verdad?, porque, y más, si es un paciente que ya cuenta con lo que es una historia natural, ¿verdad?, de enfermedades hepáticas, entonces, con mucha más razón, es conservar, es decir, que la enfermedad no avance, que la tapa se quede ahí, ¿verdad?, justamente, pues, para evitar, ¿verdad?, desencadenar en la enfermedad, las complicaciones, ¿verdad?, que mencionaba, que mencionabas antes, este, y muchas veces, el no revertir la complicación, pero el tratar la sintomatología, considero que es una manera muy eficaz, ¿verdad?, de prevención, y pues, si bien es cierto, cuando ya la enfermedad de hígado graso no alcohólico está instalada en el paciente, ¿verdad?, ya no se puede revertir, caso contrario de los niños, ¿verdad?, que por eso la presentación o el tema decidimos ponerle que fue en el ciclo de la vida, porque en el caso de los niños, según los estudios de investigación, con modificación en los cambios en el estilo de vida, en estos casos, ¿verdad?, sí podemos, pues, revertir. Perfecto, vamos a ir a un corte y volvemos ya a su programa Más que Salud. Volvemos a su programa Más que Salud, y es importante también mencionar este lugar tan bonito donde estamos haciendo el programa hoy, que es el Hotel Las Brisas en Punta Arenas, que ofrece de todo, este, habitaciones, piscinas, restaurante, parqueo privado, aire acondicionado, está frente a la playa, ¿qué le parece, doctora? Muy bonito, ¿verdad? Espectacular. Sí. Entonces, les hacemos la invitación, ¿verdad?, para que cuando vengan a Punta Arenas se queden por acá. Continuando con el tema, una vez que hablamos de la situación actual, de lo que es vigilancia epidemiológica en el área de Salud San Rafael, de las medidas tomadas, ¿verdad?, durante el hackeo, y una vez que hicimos la introducción al tema, ¿verdad?, de lo que es la estetosis hepática no alcohólica, hablamos de lo que era el manejo nutricional como tal, que es conservar el hígado para que esta enfermedad no avance. No avance, sí. ¿De acuerdo? Entonces, es importante hablar de la historia natural de la enfermedad, para que los pacientes entiendan un poquito de qué trata esto, doc. Sí, recordemos que la enfermedad de hígado graso no alcohólico, no está dentro de los criterios para seleccionar a un paciente que cursa con un síndrome metabólico, pero es interesante, ¿verdad?, porque dentro de las enfermedades crónicas no transmisibles, y lo que abordamos, ¿verdad?, a nivel de caja, los pacientes con un síndrome metabólico cursan. Es importante. Con hígado graso. De explicarle al paciente qué es el síndrome metabólico, para que aquellos pacientes que entran dentro del síndrome metabólico, valga la redundancia, sepan cómo tienen que cuidarse. El síndrome metabólico se define por, complicaciones, ¿verdad?, múltiples complicaciones. Entonces, ¿qué defino yo a que un paciente, ¿verdad?, pues ya evoque a un síndrome metabólico, una hipertensión arterial, unas glicemias en ayunas alteradas, circunferencias de cintura alteradas, insulino resistencia, pre-diabetes, hipertrigliceridemias, hipercolesterolemia, son parte, ¿verdad? O sea, triglicéridos altos y colesterol alto. Y colesterol elevado, sí. Pacientes pre-diabéticos con hipertensión arterial. Un grado de obesidad. Entonces, ya un paciente por... ¿Se cumple todos estos criterios? Sí, o por cumplir ya, o sea, tres criterios ya es un paciente... Es un síndrome metabólico. Es un síndrome metabólico. Entonces, si bien es cierto, digamos, la enfermedad de hígado graso no alcohólico, no define, ¿verdad?, o no está dentro de los criterios, ¿verdad?, pero sí acompaña a estos pacientes, ¿ok? Y lo que buscamos, ¿verdad?, es justamente que la tapa se quede ahí. Y mucho depende de que el hecho de que la enfermedad avance, ya sea muy lento, muy rápido, va a depender de la predisposición genética, ¿verdad?, que tenga ese paciente. Ajá. Eso tiene mucho peso, ¿verdad? Entonces, por un lado, vamos a tener la enfermedad de hígado graso no alcohólico, ¿verdad?, y como menciono, o sea, el objetivo es que tratar la sintomatología que quede ahí para que esto no me avance a lo que es una esteatohepatitis no alcohólica, ¿ok? Porque aquí, ya donde pasamos a una esteatohepatitis no alcohólica, prácticamente, digamos, es como decir, se encienden todas las alertas o las lucecitas anaranjadas de que el hígado, histológicamente, funcionalmente, me está pasando a otro nivel, ¿ok?, o a otra complicación. Y qué pasa también en estos pacientes, de que la mayoría, ¿verdad?, los acompaña la insulino resistencia. Prácticamente el 85%, ¿verdad?, de los casos, ¿verdad?, ya cursan con una insulino resistencia. Entonces, que la insulino resistencia viene a darse, ¿verdad?, por un error en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, al tener producción de metabolitos, producción de bacterias intestinales, que también, digamos, este es algo de lo que quiero tocar mucho ahorita que vamos a entrar en el manejo nutricional propiamente, ¿verdad?, del paciente con enfermedad de eograso no alcohólico, la parte de la microbiota, porque el que nuestra microbiota se encuentre sana, ¿verdad?, va a depender también mucho del avance, o, ¿verdad?, el de tener la enfermedad. Entonces, no podemos hablar de enfermedad de hígado brazo no alcohólico, si no hablamos también, o sea, de lo que son los probióticos, ¿verdad?, como suplementos para el manejo nutricional de esta complicación, ¿verdad? Entonces, si nosotros tratamos estos, ¿verdad?, dos primeros signos, ¿verdad?, insulino resistencia, la producción de metabolitos, de bacterias intestinales, vamos a atrasar o a evitar, ¿verdad?, llegar a una fibrosis, de una fibrosis vamos a pasar a una cirrosis, y por último, ¿qué es lo que tendríamos?, ¿verdad?, un carcinoma, entonces, vemos, o sea, toda la historia natural, y más aún, la gravedad de la enfermedad, ¿verdad?, que muchas veces el paciente piensa que sí, ¿verdad?, tengo, hígado graso en tal nivel, pero digamos, no le restamos importancia, incluso también el personal de salud, porque esos primeros signos o esas primeras señales es muy importante tratarlas, y a veces hasta el mismo personal médico, profesional, ¿verdad?, en nutrición o profesional que esté en contacto con este tipo de pacientes, ignoramos, omitimos estas primeras señales, o sea, que aquí es donde debemos, o sea, de concentrar todas nuestras energías para darle un buen control a ese paciente, evitar, ¿verdad?, que la enfermedad curse a una de estas otras etapas. Entonces, tenemos un diagnóstico de estiatosis hepática no alcohólica, ok, es un paciente que llega a la consulta de Levi's, y le coordina un ultrasonido, o ven alguna alteración en las pruebas de defunción hepática, ¿verdad?, la ecografía es muy, es el estudio, ¿verdad?, ideal, entonces llega un paciente a la consulta y le pregunta al médico, ¿qué es esto?, ok, es hígado graso, entonces, ¿cuál es el mensaje?, tenemos que hacer cambios en el estilo de vida, tiene que quedar muy claro esto, porque muchas veces, en muchas ocasiones, como usted menciona, el médico no le da mucha importancia, o si le informa adecuadamente al paciente, qué es lo que tiene, el paciente, por lo general, se lo toma, ¿verdad?, dependiendo de cómo leen el mensaje, para bien o para mal, puede confundirse en que ya hasta ahí llegó, o tiene la oportunidad de hacer cambios en el estilo de vida, ¿cierto?, entonces, ¿qué opciones tenemos?, el médico refiere a la consulta de nutrición, es así, ¿verdad?, entonces, en las consultas de nutrición hay distintos programas, ¿verdad?, donde abordan este diagnóstico, entonces, ¿cuál sería la recomendación acá? ¿dónde entraría el paciente con un diagnóstico como estos? Sí, recordemos también, bueno, que el diagnóstico, el detectar el diagnóstico, es un poco complejo, ¿verdad?, por las pruebas que se envían, porque no son, bueno, la función hepática, ¿verdad?, pero no son pruebas tampoco de rutina, ¿verdad?, necesitamos, bueno, que sea un médico, ¿verdad?, el que, este, donde está valorando a ese paciente, se preocupe, algo muy importante, que quiero hacer énfasis, y, ¿verdad?, en la parte del manejo nutricional, es aquellos pacientes con obesidad, que muchas veces el paciente llegó a los servicios de consulta, ¿verdad?, cursando con obesidad, pero también con la enfermedad hígado graso, no alcohólica, este, inmediatamente le achecamos la, toda la condición, a qué, ok, y su problema es por el peso, ¿verdad?, este, y ahí es donde empezamos a minimizar, otros aspectos como la suplementación en ese paciente, como cambios en el estilo de vida en ese paciente, ¿verdad?, si ese paciente tiene una buena higiene de sueño, si hay un control de lo que es hambre y saciedad, ¿verdad?, entonces, ahí es muy importante también hacer una mención, ¿verdad?, el tema de que también, o sea, una insulina en resistencia, recordemos, o sea, que un paciente que va perdiendo también la sensibilidad, o disminuyendo la sensibilidad a la insulina, que es lo que está pasando también en ese paciente, que, este, su porcentaje de grasa, ¿verdad?, a nivel de hígado, se comienza a aumentar, entonces, o sea, agravamos mucho más la complicación, bueno, el paciente llegó, ¿verdad?, donde, me dices, ¿verdad?, que lo colocamos, entonces, lo primero es la consulta individual, ¿verdad?, ahí es donde vamos a, 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 a empezar a hacer, ¿verdad?, todo el estudio, no precisamente, o sea, de una vez el paciente con plan, ¿verdad?, porque, tenemos, o sea, casos, ¿verdad?, de que el paciente, yo le puedo dar un plan así riguroso, y que el paciente cumpla el plan, pero en realidad, digamos, que en ese plan, realmente, tiene que haber una muy buena educación, y un apego entre paciente, y, profesional, ¿verdad?, porque, muchas veces, el no educar al paciente, puede ser que para él, el seleccionar, no sé, una galleta, digamos, pongamos un ejemplo, no sé, una galleta maría, o las frutas, ¿verdad?, hacerlas como embatidos, a seleccionar algún otro carbohidrato, que en esa educación, ¿verdad?, que por eso yo digo, que el manejo nutricional es sumamente importante, y que el profesional aquí en nutrición, también cumple un rol importante, en el manejo de esta complicación, porque, este, de ahí somos los que, le vamos a brindar al paciente, en realidad, digamos, toda esa educación, ¿verdad?, entonces, para que, primero, sienta confianza, y dentro de lo que está haciendo, ¿verdad?, me permita, más bien, a mantener, ¿verdad?, pues, el curso de, de su enfermedad, entonces, igual, o sea, con el diagnóstico de, lo que son las pruebas, ¿verdad?, como decía, no es tan fácil, tampoco, ¿verdad?, porque no son pruebas de rutina, como si mandamos, ¿verdad?, pues, un perfil de lípidos, unas glicemias, que es un poco más complicado, ¿verdad?, y pues, todo esto, ¿verdad?, que, a nivel de guías internacionales, y demás, ¿verdad?, ecografías, este, bueno, ultrasonidos de abdomen, y demás, ¿verdad?, que claro que sí, nos permiten definir, ¿verdad?, un mejor criterio, y realmente, ¿verdad?, ver en qué posición nos encontramos, si una enfermedad de agrograso no alcohólico, o si ya lo que tenemos es una, este, a tu hepatitis no alcohólica, ¿verdad?, avanzada, este, pero, o sea, no es tan fácil, ¿verdad?, como de diagnosticar, lleva un proceso, ¿verdad?, y necesitamos por eso, ¿verdad?, todo un manejo a nivel de equipo interdisciplinario también, porque, ¿verdad?, toda la parte de educación a nivel de nutrición, bueno, médico con pruebas, a nivel de psicología, el apego de ese paciente con plan de alimentación y demás, este, y algo, digamos, con todo este asunto de las pruebas es, o sea, que para, es fácil, ¿verdad?, cuando un paciente llegó a los servicios de consulta, con grado de obesidad, o sea, con una acantosis nígrica, ¿ok?, o con glicemias alteradas, inmediatamente ese tipo de pruebas. el cuellito, ya tiene como, se ve de coloración negra. Negra, ajá, entonces, Esos acantosis nígricas, nígricas, entonces, digamos, ese tipo, es un signo también que nos hace, sospechar que hay afectación y que hay síndrome metabólico y todo esto. Entonces, este tipo, ¿verdad?, de signos, es más fácil notar que ya una enfermedad de diagroso no alcohólico, ¿verdad?, por el tipo de pruebas que se necesitan. Entonces, primero la educación en ese paciente, el apego que ese paciente va a tener, ¿verdad?, este, con su plan de alimentación, y posteriormente, digamos, perfectamente se le puede ofrecer modalidad, digamos, de alguna consulta grupal, si vemos la adherencia, ¿verdad?, a recomendaciones, la adherencia terapéutica, este, en ese paciente. Ok. Sabemos que la obesidad es un problema de salud pública. Pública, y ya como una enfermedad crónica, ¿verdad? A nivel de punta arenas, es muy curioso, porque el consumo de, la alimentación debería ser mariscos, ¿verdad?, no, hay mucha, una alimentación no adecuada, comida rápida, gaseosas, frituras, ¿verdad?, entonces hay un problema de obesidad, y esto no solamente se presenta en adultos, también se presenta en niños, por lo general, más en hombres que en mujeres, ¿cierto? Cierto. Por eso, el tema es en el ciclo de la vida, porque también la enfermedad de hígado graso no alcohólico, si bien es cierto, faltan muchos estudios a nivel de investigación, en el caso de niños, o sea, ya hay casos reportados de niños con enfermedad de hígado graso no alcohólico, y en edades preescolares, ¿verdad?, entonces, es importantísimo, El tema es interesante, porque recordemos que en los noventas, lo que hacíamos era salir a jugar a la calle, sí, ahora la situación es que los niños pasan pegados al teléfono, al teléfono, exacto, pero vamos a abordar más esto en el próximo, cemento, nos vamos a un corte. Continuando aquí en su programa Más que Salud, Doctora, como le mencionaba, en el segmento anterior, es un problema del hígado graso no alcohólico, no solamente en adultos, sino también en niños, y según la bibliografía que buscamos, ¿verdad?, nos dice que en niños el problema se presenta más en hombres que en mujeres, ¿cuáles serían esas estrategias de tratamiento para lo que es el hígado graso no alcohólico? Ok, en cuanto a lo que es el manejo, ¿verdad?, nutricional, o el tratamiento farmacológico para la enfermedad de hígado graso no alcohólico, voy a mencionar, voy a ir por puntos, ¿verdad?, de qué ya es lo que, cuando ya el paciente, ¿verdad?, está, qué es lo que hacemos nosotros a nivel de consulta, entonces, ¿o qué es lo que vamos a tratar? Entonces, lo primero es la pérdida de peso, ¿ok?, si bien, como lo decía al inicio del programa, el peso no nos define, ¿verdad?, como el índice de masa corporal tampoco nos define, porque nosotros lo que buscamos es medir la salud en todas las tallas, ¿verdad?, y estos dos parámetros, este, muchas veces se nos salen de, ¿verdad?, de estos contextos, los protocolos en la institución están para cumplirse, los cumplimos, ¿verdad?, este, y no es que no vamos a sacar, a calcular este, porcentajes, porque ocupamos datos estadísticos, este, que enviar, pero, este, que toda la condición no sea cheque solo, digamos, agregamos a lo que sea, a lo que es el peso en ese paciente, si lo vamos a tratar, pero no encasillarnos solamente como macronutrientes, calorías, ¿qué me dice la balanza?, aplaudimos si ese paciente bajó de peso, regañamos si ese paciente no bajó de peso, ¿verdad?, porque vamos al punto de que, si bien la pérdida de peso es importante, y el 85%, prácticamente, de los pacientes que llegan a los servicios de consulta, van a ir disminuyendo, peso, por, ¿verdad?, las prescripciones dietéticas, de 500,000 calorías, ¿verdad?, los ajustes en macronutrientes, el tiempo que ese paciente, ¿verdad?, estuvo, sostuvo, ¿verdad?, el plan de alimentación, pero, también, si no hubo una buena educación, y ese clip entre paciente y profesional, esos pacientes se retiran de la consulta, y el 85% de esos pacientes, también, recuperan el peso perdido, entonces, a lo que nos vamos a enfocar, son a pérdidas, de no más del 5%, es decir, 100 kilos, vamos a ajustar metas de 95 kilos, ¿verdad?, y que vaya de la mano de la actividad física, ajá, de la actividad física, ¿verdad?, porque, y no pesos ideales, ¿verdad?, porque el peso ideal, nosotros lo vamos a utilizar para nuestros cálculos, pero, o sea, no sea un resultado que se le tenga que, en realidad, al paciente, ¿verdad?, pues, conocerlo, entonces, como primer punto, la pérdida de peso, no más del 5%, luego, la actividad física, ¿verdad?, o el ejercicio físico, pero más aún importante, lo que es el movimiento, ¿qué es aquí, entonces, lo que es actividad física, o sea, ¿cuánto por semana, o cuál sería la recomendación? para esta enfermedad, ¿verdad?, las investigaciones, pues, dentro de las revisiones, ¿verdad?, que hicimos, no hay, o no especifican la intensidad, ¿verdad?, cuánto ejercicio, pero, digamos, lo que está, pues, normado son más de 150 minutos, este, a la semana, o por lo menos una hora diaria de ejercicio, ¿ok?, y más aún, el movimiento, ¿verdad?, porque sí se ha visto de que prácticamente es el tratamiento más eficaz para tratar lo que es la enfermedad diagograzo no alcohólico, entonces, el movimiento se refiere a lo que se llama, bueno, a lo que está hoy en día, que es el NIT, que es la cantidad de pasos que un paciente da, la intensidad, la modificación, ¿verdad?, que hace con eso, entonces, pérdidas de peso de no más de un 5%, ejercicio físico y movimiento, dentro del manejo nutricional, aquí actividad aeróbica, es la recomendación, la actividad, bailar, nadar, zumba, spinning, bicicleta, lo que el paciente sienta más afinidad, dicen que el baile es de lo mejor que hay, para que el hábito se mantenga en el tiempo, ok, este, vamos a, eh, reducir la ingesta de lo que es, este, sacarosa y fructosa, fructosa, ajá, que la fructosa está en ciertas frutas, cierto, entonces, aquí, la fructosa, ¿cómo manejan eso?, ajá, pues, es el carbohidrato natural más dulce, ¿verdad?, que, que, que se tiene, entonces, está presente en las frutas, ¿verdad?, es el carbohidrato de las frutas, pero, también, eh, a nivel, ¿verdad?, del manejo nutricional, hablamos de otras formas, de fructosa, ok, eh, otras formas me refiero, ¿verdad?, de que, digamos, la relación, ok, de la cantidad de frutas que un paciente coma, ¿verdad?, eh, no va a ser, digamos, como, tanta la, la, la complicación en la enfermedad, ¿verdad?, con la tasa de conversión de prediabetes a diabetes, pero, digamos, ahí, lo que buscamos es, por eso, la educación mucho en ese paciente, ¿verdad?, porque encontramos casos de que un paciente en el día hasta se puede comer siete porciones, y ver qué tipo de frutas la que se puede comer, la que selecciona, si es una fruta más bien que carece o que es pobre en fibra, ¿verdad?, entonces, o que más bien esa fruta, el paciente, eh, la consuma más en batidos y que mezcle, ¿verdad?, como papaya, piña, ¿verdad?, y una pregunta, de rápida absorción, entonces, en esos casos, ¿cuáles serían las frutas recomendadas? aquellas que contengan cáscara, y siempre, digamos, frutas frescas, frutas enteras, ¿verdad?, al paciente, si, al paciente se le brinda la recomendación, ¿verdad?, de que las frutas en batidos, que a veces les gusta mucho como los batidos, en este caso, ¿verdad?, para enfermedad de hígado graso, no alcohólico, que ya es un manejo dietoterapéutico, porque, digamos, ya es dietoterapéutico, entonces, hay ciertas recomendaciones, ¿verdad?, que si es necesario seguir, ¿por qué?, porque, ¿qué es lo que pasa con la fruta? Cuando se consume en batido, ¿verdad?, cuando es una fruta que carece de fibra, de todo el proceso a nivel de metabolismo, va a ser, ¿verdad?, azúcar es grasa, y por lo consiguiente, o sea, lo que agrava es, ¿verdad?, la enfermedad, manzana, guayaba, este, melocotón, ¿verdad?, todo lo que tenga cáscara, naranja, exacto, ¿verdad?, y controlar, y nada, de batidos, no, exacto, y controlar lo que es el tamaño de la porción, y cuando hablo de la fructosa en otras formas, me refiero a que la fructosa, ¿verdad?, pues sí, es el carbohidrato natural de las frutas, pero fructosa también está en lo que es la miel, en lo que son las mermeladas, en lo que son algunas bebidas deportivas, fructosa también está en lo que son el jarabe de maíz, que por eso, o sea, también la parte de lo que son lecturas de etiquetas nutricionales en estos pacientes es sumamente importante, porque, digamos, ajá, porque el jarabe de maíz, o sea, no se encuentra dentro, sí, la lista de etiqueta tal cual, que enseñamos a hacer lectura al paciente, sino en esa lista de ingredientes, la letrita pequeñita, que a veces no la tenemos a leer, ¿verdad?, porque no nos gusta leer, y esa letrita pequeñita es sumamente importante, ¿verdad?, porque, ¿qué dice esa letrita?, disfrazamos todo este otro tipo de azúcares, porque, digamos, a nivel de etiqueta dice, o sea, porcentajes de azúcar, ¿verdad?, 15 gramos, 12 gramos, X alimento, ¿ok?, juegan mucho con eso, ¿verdad?, pero, digamos, o a veces dice azúcar, o a veces dice azúcar, cero, y nos detenemos a leer la lista de ingredientes, y de repente encontramos jarabe de maíz, o encontramos sucrosa, que al final, o sea, es fructosa, ¿ves?, entonces, por eso, ahí es donde digo, la educación nutricional es sumamente importante en estos pacientes, entonces, fructosa en otras formas, ¿verdad?, y la fructosa, entonces, la vamos a encontrar adicionada, ¿verdad?, en bebidas, que el jarabe de maíz, ¿verdad?, pues, se las coloca, la sacarosa, ¿verdad?, pues, que el azúcar, ¿verdad?, ya está tal cual, y de ahí, pues, sí, encontramos, ¿verdad?, cuando nosotros hacemos toda la anagnesis, que es toda la parte de la ingesta alimentaria en ese paciente, ¿verdad?, encontramos, ¿verdad?, casos de casos, o sea, tantas cucharadas al café, frescos, que ya vienen, pues, endulzados, y aún así, o sea, les agregamos azúcar, entonces, o sea, todo esto, a nivel de enfermedad de hígado graso, no alcohólico, lo único que va haciendo es el deterioro de la enfermedad, ¿ok?, entonces, es muy importante que en la consulta nutricional, poner mucha atención a lo que es la lectura de las etiquetas de todos los alimentos que se consuman, leer la letra menuda, lo que es fructuosa, sacarosa, evitarlo, aumentar la actividad física, la pérdida de la pérdida de la pérdida de la pérdida de peso, la pérdida de peso, estaba leyendo también un punto muy importante, que es el consumo excesivo del omega 6, ajá, la, explicarnos un poquito, la ingesta reducida, ¿verdad?, que es otra parte del manejo nutricional, reducir, porque el omega 6 se encuentra también en alimentos, sí, y que muchas veces son buenos para el corazón, pero en exceso, ¿cómo funcionaría aquí en este caso? Sí, digamos, en este caso de los ácidos grasos poliinsaturados, ¿verdad?, omega 3, omega 6, ajá, en el caso de los omega 6, lo que se recomienda para enfermedad de abrazo no alcohólico es hacer una reducción, ¿ok?, porque, ¿qué es lo que pasa con el omega 6? Todo el componente inflamatorio, que ya por sí sola, o sea, cursa lo que es la enfermedad de abrazo no alcohólico, entonces, vamos a tener componente inflamatorio, y el omega 6 también está ligado a toda la parte de la salud de riesgo cardiovascular, entonces, ¿dónde se encuentra el omega 6? Aceites vegetales, ¿ok?, girasol, bueno, soya, maíz, semillas de maní, este, la piel de las carnes, como, ¿verdad?, las de aves, las carnes rojas, este, ¿salmón? ajá, este, y si bien es cierto, ¿verdad?, son, el consumo de ácidos grasos poliinsaturados es lo que la población a nivel de país se consume más, porque toda la parte de accesibilidad, disponibilidad, seguridad alimentaria, ¿verdad?, que vivimos, ¿verdad?, es bastante compleja, este, y es lo que a nivel de pacientes caja, ¿verdad?, este, es a lo que ellos tienen acceso, entonces, eh, luego, la contraparte, los ácidos grasos poliinsaturados, omega 3, ok, más bien es lo que se recomienda dentro del manejo de la enfermedad de hígado graso no alcohólico, ¿verdad?, o este, teatrohepatitis no alcohólica, este, eh, porque, eh, reducen daño inflamatorio, o sea, todo lo contrario de los omega 6, pero, eh, su costo es más elevado, ¿verdad?, porque vemos alimentos, fuentes de omega 3, entonces, hace un aceite de oliva, ¿verdad?, que a nivel de costo va a ser un poco más, más, eh, no tan, de fácil adquisición, ¿verdad?, para ciertos pacientes, eh, pescados, ¿verdad?, como, este, el pez espada, bueno, toda esta gama de pescados azules, que el salmón, este, eh, semillas como la de chía, semillas, las semillas de lino, ajá, ¿verdad?, que si bien es cierto, aquellos pacientes que tienen la disponibilidad, la accesibilidad, pues, que sí, o sea, eh, consuman estos alimentos, pero si no, al paciente yo, en la consulta le digo, ok, un salmón, ¿qué hace la sardina?, o sea, tiene todos los componentes de omega 3, que un salmón me va a aportar, igualmente, ¿qué me va a aportar también calcio?, ¿qué es la única desventaja?, que es un alimento que viene enlatado, entonces, si vemos que entre los factores predictivos que tenemos, para la enfermedad de hígado brazo no alcohólico, está la hipertensión arterial, entonces, pues, ahí tendríamos otra, ¿verdad?, hay tela que cortar, ¿verdad?, porque ya viene el enlatado, ya los niveles de sodio van a aumentar un poquito más, entonces, a ese paciente, se le educa, ¿verdad?, en la cantidad de veces por semana, que tal vez puede comer este alimento, con el atún también pasa mucho, que el paciente tiende, eh, si es un poco excesivo, a drenar el atún, a tal punto, ¿verdad?, que, o sea, lo drena tanto, que boto todo el omega 3, entonces, al final, o sea, no se está consumiendo el omega 3, entonces, pues, sí, o sea, drenemos un poquito el atún en aceite, pero no sea extremo, porque si no, de ahí estaríamos boteando el nutriente que vamos a necesitar para la enfermedad, ¿ok?, o para el tratamiento de esta enfermedad, entonces, ingesta reducida de ácidos grasos poliinsaturados omega 6, aumentar ácidos grasos omega 3, este, es lo que se busca, y más aún, la parte de suplementos, ¿verdad?, en cuanto al omega 3, que también es muy importante, y ya esto entra, ¿verdad?, como manejo también dietoterapéutico, porque a un paciente sano, ¿verdad?, yo no le voy a recomendar, ¿verdad?, pues, el uso, ¿verdad?, pues, del suplemento, entonces, y la concentración del omega 3, porque a veces, o sea, es si vaya, compre omega 3 a la macrobiótica, pero en realidad, o sea, ¿qué omega 3 es el que realmente va a funcionar?, ¿verdad?, porque por omega 3 llegamos a una macrobiótica, y hay muchos, pero digamos, al paciente hay que educarlo de que si se va a asegurar, y que tiene la disponibilidad para comprarlo, que tenga los dos componentes, que es el DHA y el EPA, ¿verdad?, que son ácidos que me van a actuar directamente a la enfermedad del hígado graso no alcohólico, ¿verdad?, incluso a nivel de fórmulas, ¿verdad?, ya vienen sus concentrados, ¿verdad?, como es el caso del Prochur, o lo que es NutriCare, ya tienen fórmulas especializadas justamente para tratar toda la parte, ¿verdad?, a nivel hepático también, entonces, en el caso del omega 3, sí, en alimento, pero digamos, ya en el paciente con enfermedad de hígado graso no alcohólico, lo ideal es que se maneje también, o sea, la suplementación, ¿ok? Yo tengo una consulta, porque estuve leyendo con respecto a lo que es la proteína y el ácido úrico, o sea, el consumo aumentado de estos alimentos, como omega 3, no hacen que haya aumento de otras situaciones como el ácido úrico, no, o solo en las carnes rojas. Más que todo, sí, las carnes rojas, porque más bien entra a ser como algo preventivo, ¿verdad?, por la parte cardiovascular, pues marisco, sí, ok, marisco, sí, sí, entonces, este, luego dentro del manejo nutricional, también tenemos, como tratamiento preventivo, ¿verdad?, la metformina, que la metformina, pues también se usa, ajá, se usa la vitamina D y la vitamina E también, ajá, pero estas más que todo también como suplementos, ¿verdad?, y más aún la vitamina D, porque la vitamina E, yo la puedo suplementar, pero ¿qué es lo que pasa con esa vitamina?, que el paciente tiene que modificar estilos de vida, a diferencia de la vitamina D, que la vitamina D al ingerirla, ¿qué es lo que hace la vitamina D?, aumenta serotonina, entonces, al aumentar serotonina, el estado de ánimo mejora, ese paciente va a querer movilizarse más, toda la parte de ejercicio, calcio, vitamina D, ¿verdad?, y que la vitamina D también, tiene que haber helioterapia, un poquito de exposición al sol, exacto, regula la parte hormonal, ¿verdad?, la parte también del aumento a la sensibilidad a la insulina, entonces vemos que por sí solo el suplemento, ¿verdad?, pues sí, este, se tienen que hacer cambios en el estilo de vida, pero ya digamos, al suplementar vitamina D, o sea, vamos a tener muchos beneficios, ¿verdad? Perfecto, vamos a continuar con esto, que se pone muy interesante en el próximo segmento. Volvemos a su programa Más que Salud, quedamos en el segmento anterior, en lo que era el tratamiento, la suplementación, hablamos de vitamina E, vitamina D, probióticos, ¿verdad?, teníamos que comentar. Sí, los probióticos, bueno, dentro de este manejo nutricional, también tenemos toda la gama, ¿verdad?, de probióticos, y por eso al inicio del programa lo dije, ¿verdad?, de que no podemos hablar de enfermedad de hígado graso no alcohólico, sin hablar de probióticos, ¿verdad?, no los podemos sacar de la ecuación, este, por todos los beneficios, y hay evidencia de que, en la enfermedad de hígado graso no alcohólico, vamos a tener mejorías, ¿ok?, y mejorías, o sea, tanto en pruebas, ¿verdad?, de función hepática, este, como por sí solo, ¿verdad?, el evitar que la enfermedad progrese. Recordemos, bueno, que en nuestro cuerpo, ¿verdad?, nuestro cuerpo, pues, este, abundan las bacterias, este, pues, hay bacterias gran positivas, hay bacterias gran negativas, ¿verdad?, y que a nivel intestinal, las que deberíamos, ¿verdad?, pues, aumentar, tienen que ser las gran positivas, que muchas veces esto no sucede así, ¿verdad?, porque, este, seguimos aquellas dietas que son altas en grasas saturadas, bajas en fibra, ¿verdad?, carbohidratos que se absorben más, este, rápidamente, entonces, inmediatamente, empezamos a alterar lo que es la microbiota intestinal, ¿verdad?, y nosotros, o sea, lo podemos notar con solo una semana, ¿verdad?, de que, bueno, que usted venga a un estilo de vida, ¿verdad?, ejercicio, plan de alimentación, ¿verdad?, adecuado en ajuste, ¿verdad?, de macronutrientes, recordemos que los macronutrientes son los carbohidratos, los proteínas, las proteínas y las grasas, el metabólicamente, ¿verdad?, al que hay que, este, ¿verdad?, pues, prestarle más, es a las proteínas, por todo, ¿verdad?, la parte del metabolismo, este, pero, muchas veces, nos vamos una semana, ¿verdad?, de vacaciones y empezamos, fiesta, sí, desajuste, ¿verdad?, inmediatamente, estas, este, bacterias, ¿verdad?, o la microbiota, empezamos a ver cambios, ¿verdad?, y ¿a dónde lo notamos? A nivel de heces, ¿ok?, entonces, o sea, es ser nada más, ¿verdad?, como bastante observadores y ya ahí empezamos a ver alteraciones a nivel de microbiota, ¿ok?, ¿cómo obtenemos estos?, ¿cuál sería la manera a nivel de la consulta de nutrición de obtener estos probióticos? Ajá, este, la idea, digamos, es, pues, aumentar, ¿verdad?, estas bacterias gran positivas, haciendo todo lo contrario, ¿verdad?, dietas más bien cargadas en ácidos grasos tipo monosaturados, ¿verdad?, altas en fibra, este, y ¿dónde los encontramos?, ¿verdad?, porque a veces tampoco, ¿verdad?, es como no sabemos, ¿verdad?, el probiótico, el prebiótico, ¿verdad?, ¿dónde está?, ¿verdad?, se confunde mucho de que el prebiótico es el yogur, ¿verdad?, y no, este, los probióticos son, bueno, primera gama el yogur, pero preferiblemente un yogur natural, ¿ok?, y preferiblemente lo que esté hecho, digamos, como así, como de leche de cabra, que también, porque ahí es donde están, en mayor cantidad, ¿verdad?, este, todas estas, este, organismos vivos, que no tanto, digamos, en lo de vaca, igualmente pasa con el queso natural, ahí son fuentes de probióticos, un probiótico que podemos hacer casero, puede ser, digamos, como repollo morado, ¿verdad?, como combinado ahí, fermentado, ahí ya tenemos una opción de probiótico, en las aceitunas, este, en los encurtidos, también tenemos probióticos, este, bueno, la cultura japonesa, ¿verdad?, es, pero riquísima en estos, este, pero bueno, ya aquí se nos complica un poquito más, ¿verdad?, pero dimensionémoslos como una sopa de miso, como las algas, ¿verdad?, ya si nos ponemos un poquito más sofisticados, ¿verdad?, este, y que si encontramos, ¿verdad?, aquí, pero igual vamos a un tema de costo, ¿verdad?, el kefir, la kombucha, ¿verdad?, son alimentos que son fuentes de probióticos, este, el prebiótico, entonces, el prebiótico es aquel alimento que se, es aquel, ¿verdad?, que se alimenta del probiótico, es alto en fibra, y aquí aparece lo que es el ajo, la cebolla, este, el banano, el plátano, las hojas verdes, ¿verdad?, este, son alimentos que son riquísimos en prebióticos, entonces, ves, o sea, que es algo que tenemos, pues, este, al alcance, y que, si los incorporamos, nuestra microbiota, ¿verdad?, ajustando, pues, eso va a ayudar mucho también para los trastornos estos de inflamación, a nivel de colon, ¿verdad?, ajá, exacto, de hecho, digamos, la microbiota, por eso es algo que se ha venido, o hay muchos estudios de investigación, ¿verdad?, porque, y realmente, digamos, está dentro del tratamiento, o el manejo nutricional efectivo, para la enfermedad de agrograso no alcohólico, entonces, este, porque, pero igualmente, ¿verdad?, algo muy importante que mencionar, que también, o sea, todo esto va en la parte de suplementación, pero el que la microbiota esté dañada, o esté alterada, ¿ok?, y no nos, y nosotros, no modifiquemos cambios en esos estilos de vida, el suplemento, o sea, no hace absolutamente nada, ¿verdad?, pasa como con el paciente deportivo, ¿verdad?, que donde su rutina, ¿verdad?, pues, este, no es la más adecuada, o él, en cuanto a disciplina, ¿verdad?, no, y, o sea, y quiero aumentar masa muscular, ¿qué entra a hacer esos productos?, un paseo por el cuerpo, ¿verdad?, lo mismo pasaría en este caso, entonces, sí necesitamos, igualmente, por eso, este, limpiar, ¿verdad?, primero, a través, o aumentar esas bacterias gran positivas, ¿verdad?, y reducir las bacterias gran negativas, y la mayor parte de pacientes con enfermedad de hígado graso no alcohólico, lo que, o sea, lo que tienen más son bacterias gran negativas, ¿verdad?, entonces, la primera, o sea, o el, o el, lo primero que tenemos que hacer es empezar por acá, ¿verdad?, ahora, digamos, en el mercado, incluso mandan al paciente también el antibiótico para disminuir la carga bacteriana, ¿verdad?, y, posteriormente, probiótico, y luego cambio en lo que es, digamos, la dieta de ese paciente, ¿verdad?, entonces, este, justamente, pues, para actuar, ¿verdad?, o atacar, entonces, bueno, eso está como dentro del suplemento, junto con la vitamina E, junto con la vitamina D, los ácidos grasos omega 3, pero ya saben, o sea, que tengan los dos componentes de ácidos grasos, EPA y DHA, el ajuste de macronutrientes, que, pues, hacemos, ¿verdad?, que, o sea, proteínas, grasas, carbohidratos a nivel de consulta, y que, o sea, normalmente el que hacemos no está mal, pero también algo que quiero hacer énfasis, ¿verdad?, es que si llega un paciente, ¿verdad?, con su estilo de vida, ¿verdad?, y que se tenga que desajustar un poquito esos macronutrientes, no pasa nada, porque, o sea, eso es lo menos importante, hígado graso, no se trata tampoco, de que sí, este, solo perder peso, dieta completamente restrictiva en grasas, dieta completamente baja, bajísima en carbohidratos, o sea, no, 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 no es esa línea, ¿verdad?, este, lo que se busca, porque vamos a lo mismo, de que solo centrarnos como igual en el peso, índice de masa corporal, calorías, macronutrientes, sino es ir a explorar completamente otras áreas en ese paciente, y también tenemos lo que es, ¿verdad?, que funciona muchísimo la dieta mediterránea, entonces, ¿qué compone una dieta mediterránea?, la calidad de sus nutrientes, entonces, es una dieta que es alta en fibra, este, rica en ácidos grasos omega 3, este, vino, ajá, este, que sí, que igualmente, ¿verdad?, este, bien porcionado, muy gravemente, vamos a tener, ¿verdad?, con el reverastrol muchísimos beneficios, este, el reverastrol hace que la célula no envejezca, sí, claro, antioxidantes, este, entonces, la dieta mediterránea es otro, ¿verdad?, de, el componente que tenemos que manejar dentro de la enfermedad de graso no alcohólico, ¿verdad?, importante también, ¿verdad?, la pared de la dieta mediterránea, también es el, el, que como, pero también en cómo come ese paciente, ¿ok?, entonces, vamos a lo mismo, las señales de hambre, saciedad, si ese paciente, ¿verdad?, este, logra comer sentado, si ese paciente, está disfrutando el alimento, si no está pegado, ¿verdad?, a una dieta así como tan restrictiva, o que tenga, ¿verdad?, como andar contando cuánto pollo me tiene que alcanzar en la palma de la mano, o que una uva menos va a ser la diferencia, ¿verdad?, no, si no se da ir, o sea, en cómo ese paciente, ¿verdad?, a nivel de hambre, saciedad, esas señales se tienen que respetar, porque igualmente, o tendríamos problemas, ¿verdad?, como diarrea, o igualmente mucho estreñimiento, ¿verdad?, en ese paciente, entonces, la dieta mediterránea, o sea, se basa en esto, pero también hay que cuidar, digamos, en qué como, y en cómo come ese paciente. Perfecto. Bueno, entonces, aquí, bueno, los cambios en el estilo de vida, ¿verdad?, y mejorar lo que es alimentación, o sea, básicamente, muchísimas gracias, por traernos este tema tan importante, que a los pacientes les quede claro, que el hígado graso, hay que ponerle atención, que no es una enfermedad fulminante, que sí hay que cuidar, ¿verdad?, para que no avance. Toda la historia natural que vimos. Toda la historia natural que vimos en el segundo segmento, y agradecerle, doctora. No sé si quiere mandar algún saludito. A mis papás, que lo están viendo así. Y agradecer a mi familia. Muchísimas gracias, y espero que hayan disfrutado de una edición más de su programa Más Que Salud. Nos vemos en un próximo programa. Gracias. Gracias.